se completan los partidores largaron el premio Don Delirio salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 1 saca ventaja sobre el 2, abierta carga el 4 más abierta se viene desempeñando el 6, gana terreno abierta el 7, más abierta el 9 las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera el 1 como puntera acciona con ventaja sobre el 2 se arrima el 4, más abierta corre el 6 gana terreno la competidora número 9 frente ya a la señal de los 800 metros el 1 como puntera acciona con ventaja sobre el 4 el 2, más abierta el 9 las competidoras se encuentran en la parte final de la diagonal van a hacer el ingreso en la recta final lo están haciendo en estos instantes el 1 como puntera acciona con ventaja sobre el 4 que insiste más abierta el 9 por dentro se manda el 2, más abierta el 3 desde el fondo el 6 últimos 400 metros de carrera el 1 como puntera acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 4 abierta viene atropiando el 3 con el 9 por dentro queda el 2, más abierta el 6 desde el fondo el 5 últimos 250 metros de carrera va a haber lucha en la vanguardia cabeza, cabeza por la primera ubicación domina el 3, saca ventaja sobre el 4 por dentro queda el 1 últimos 50 metros de carrera el 3 y afianza en la vanguardia pocos metros 3 con ventaja sobre el 4 el 5 y cruzó ahora el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!